Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, Scudry Ferrari rebaja las expectativas para el siguiente Gran Premio de Canadá y explica cuáles serán los conjuntos que serán los favoritos. Y bueno, como sabemos, Frédéric Basiur, jefe del equipo con cuartel central domiciliado Maranello, deja claro que el fin de semana de Montreal será distinto a la victoria a placer de Charles Leclerc en el reciente Gran Premio Mónaco. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, esta es la temporada de Scudry Ferrari. Es el año en el que están siendo más competitivos de lo esperado con un proyecto que empezó de la mano del francés Frédéric Basiur el año anterior y que ya está comenzando a dar sus primeros frutos, especialmente con los dos triunfos conseguidos este año. Uno en el Gran Premio Australia de la mano del español Oriundo de Madrid, Carlos Sainz Junior y la más reciente, el Gran Premio Mónaco, donde cumplió su sueño precisamente el piloto local Charles Leclerc ganando ahí. Y bueno, todo pinta bien en un conjunto que hacía años no tenía este potencial a inicio de temporada, excepción del año 1022, donde empezó siendo más rápido que el equipo Red Bull Racing, pero terminó desolviéndose como un azucarillo luego de diversas competencias. Y bueno, sin embargo, el conjunto de Micellado Maranello sabe que este tramo de la temporada existe más competencia que nunca, con un equipo Red Bull Racing que pese a las dificultades continúa siendo el favorito y McLaren está en auge. Y bueno, estos dos, aquellos dos conjuntos son los favoritos para el Gran Premio de Canadá, según el mimísimo Frédéric Basiur, quien piensa que el circuito de Montreal difiere mucho de lo acontecido en el reciente Gran Premio Mónaco, donde el SF24 fue espectacularmente veloz, pero que no irá igual de bien para la siguiente competencia. Sí, bueno, en Canadá hay casi lo opuesto a Mónaco en términos de velocidad y carga aerodinámica, pero también está la característica de los bordillos y muchas curvas de baja velocidad, chicanes y demás. Algunas curvas son similares a las de Mónaco. Con eso aseguraba el jefe de Scudriere Ferrari, bueno, y esto decía para proseguir. McLaren es un contendente, ciertamente, y estábamos primero y tercero, ellos segundo y cuarto. Teníamos exactamente el mismo ritmo. Creo que ayer fue una cuestión de una décima. La semana pasada el ritmo la estaban por delante de nosotros. Será así hasta el final, pero en general, si nos fijamos en el rendimiento en Melbourne, Imola y Miami, con diferentes tipos de compuestos, diferentes trazados y diferentes, diferente asfalto y diferentes trazados, la carrera será muy reñida hasta el final. Eso, bueno, con eso concluyó el mismísimo Basiur. Y bueno, es así que como el jefe del equipo misilado Maranelo quiso rebajar la expectativa con una Scudriere Ferrari, que sí, cada vez se muestra más competitiva, pero que aún no puede presumir de ser el mejor conjunto y menos todavía con la competencia que hay. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.